Este 6, 7, 8 de septiembre se viene la convención de Tattoo Rock en nuestra yacta. Invitados internacionales que llegan también a mostrarnos el arte del tatú y también diferentes justamente técnicas que va con ello. Tenemos invitados especiales el día de hoy también que nos van a hablar un poquito sobre ello. Y desde Colombia nos visita Caín Mortis que también estará presente desde 6, 7 y 8 y también será parte del jurado que nos irá contando sus experiencias, el trabajo artístico que realiza, que tiene la piel, también cuántos años. Traspantallas Caín y vamos hablando desde qué edad, también que le empezó a gustar el arte de tatuar. Pero también quiero la bienvenida a Jimmy e Iván que nos van a hablar un poquito también sobre este evento tan importante, Diego. La verdad que acá, mientras vamos hablando con Jimmy y también con Iván, acá estamos viendo que están haciendo un tatuaje en vivo. ¿Cómo está señorita? ¿Me presten el trófono? ¿Todo bien? ¿Tranquila? ¿Ya va a empezar el tatuaje? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Jimmycito, cuéntanos de qué trata este Tattoo Rock. Bueno, el Tattoo Rock, el 6, 7 y 8 de septiembre, es un evento donde va a haber música en vivo, también va a haber gente que está viniendo del exterior, del interior a hacer tatuajes, ¿no? Entonces... ¿También va a estar nuestro invitado Caín? Claro, Caín, Caín Mortis es la estrella del evento, está viniendo desde México, el video está radicando en México, pero él es colombiano, y está viniendo al evento exclusivamente a mostrar su arte y todo el performance que tiene Caín. Qué lujo tenerlo Caín, a ver, queremos comenzar con usted. Háblenos sobre desde qué edad empezó el arte del tatú, me decía desde los 13, bueno, 5 años que le llamó la atención, su primer tatuaje fue a los 13 años. Háblenos un poquito más de su vida en un resumen. Bueno, pues gracias por darnos el espacio y pues nada, soy una persona normal, lo único diferente es que soy más hermoso y estoy mundialmente catalogado entre los máximos exponentes de la modificación corporal y venimos en esta ocasión aquí a Cochabamba, al Rock Tattoo, Tattoo Rock Festival, a mostrar un poco más de la cultura de la modificación corporal y el arte del tatuaje para mostrar que no estamos locos y que es más arte que locura. Camino, usted me decía la modificación corporal no viene del siglo XX, sino que también en diferentes tribus de diferentes países del mundo lo hacían. Sí, pues no es que sea la modificación corporal una moda, ¿no? Es algo más ancestral, nuestros antepasados, incluso en África hay tribus a las que a los niños les hacen cortaduras en su piel para crear armaduras, las mujeres se estiran el cuello. Es algo desde pequeños, ¿no? Entonces es algo más ancestral y viene con su trasfondo, no es una moda. Muy bien, le quiero preguntar, ¿cuántas modificaciones usted hizo? Bueno, tengo en mi cuerpo 23 implantes trasdermal y tengo 38 piercings en mi rostro. Tengo, todos mis sentidos están modificados, los ojos, la nariz, las orejas, la lengua. A ver, ¿la lengua la puedes sacar? Ah, a ver, le acabo de hacer que sí. Ah, muy bien. Hay una pregunta, ¿tu mamá te reconoce o no? Sí, claro que sí, eso es algo también muy importante, ¿no? Después de que modificas tu cuerpo vas a tener muchos problemas con la familia y con la sociedad. ¿Cómo hacemos con el pasaporte, con el DNI? El pasaporte ha sido un poco complicado porque lo he tenido que cambiar como cuatro o cinco veces es porque en una salgo con nariz, en otra con... Claro, claro. Con las diferentes modificaciones. Ajá, entonces ya llegó determinados pasaportes y me dijeron, no, ya no te lo vamos a cambiar más, ya sabemos quién eres. ¿Cómo es el nombre, Caín? Mortis. Caín Mortis. ¿Y tiene su morticia, Caín? Mi morticia, claro que sí, sí, tengo pareja, mi pareja es... ¿Ella también, tatuajes? No, ella no tiene muchos tatuajes, sí tiene tatuajes, pero no tiene modificaciones. Y no, lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Aparte, uno tiene que ser feliz en la vida y si a usted le encanta el arte de tatuar, las modificaciones, está buenísimo también. Claro, claro. Es lo mismo que, ¿no? Ahora para el evento este estamos tratando de demostrar eso, que el tatuaje, las perforaciones es cultura, ¿no? Entonces, y aparte que la gente va a ir a verle a Caín, va a poder ver artistas que están llegando del exterior exclusivamente al evento, ¿no? Entonces, va a haber tatuajes en vivo. Entonces, la gente tiene que venir a ver, escoger un diseño o personalizarse uno allá y realizarse uno, ¿no? Caín, Diego le preguntaba eso del pasaporte porque cuando Diego era flaco, así como lo ve, era flaco, luego engordó y no lo dejaron entrar. Entonces, por eso preguntaba a Dieguito, pero Diego... Ya el bullying, eso es bullying. ¿Te imaginas los tatuajes que entrarían en este mapamundi? El mundo entero, señores. Estamos también con Iván. Querido Iván, ¿qué es lo que le están haciendo acá a nuestra amiga? Pues aquí está nuestro amigo Dr. Zeus, aquí todos son doctores. Ah, sí, Dr. Zeus. Dr. Mortis, Dr. Zeus. Yo sería Dr. Silpancho, por ejemplo, pero sería doctor. Aquí están realizando un tatu, un lettering, muy bonito, como puedes verlo. ¿Sí, de verdad? Muy rápido, muy rápido, ya está por terminar, solo... Querido Iván, me comentaban que también va a haber piercing y también va a haber música. Sí, va a haber pues el piercing, va a haber artistas que se dedican al piercing, modificación, el tatuaje. Música en vivo. Música en vivo, muchas bandas muy brutales, que tampoco los sueles ver por ahí, ¿no? Son bandas... Exclusivas. Sí, solo por nosotros están tocando ahí, que nos están... son amigos que nos están apoyando, ¿no? Las entradas, querido Junisito, ¿cómo hace la gente? Las entradas, ahora mismo, antes del evento, en mi tienda, que es en Jimmy Tattoo, aquí en la General Acha, están a cinco bolivianos, promoción. ¿Cinco la entrada? Sí, pero el día del evento va a ser diez bolivianos. ¡Oh, perfecto! Entonces, la gente tiene que venir con su carnet, anotarse, se le va a dar una enredita y ya está, ¿no? Ya tiene, con cinco bolivianos, un pase para el evento. ¡Qué lindo! Entonces, la invitación, usted recalca, Caín, que llega desde Colombia y con todo su talento también y las modificaciones y el conocimiento que usted tiene sobre el arte, que es el tatú, invita a la población cochabambina. Bueno, queremos invitarlos a todos muy especialmente a que conozcan un poco más del mundo de la modificación corporal y del tatuaje. Y los invitamos porque van a haber excelentes artistas, el nivel es muy alto y, pues, no se lo pueden perder. Es un evento magno y los esperamos. ¡Eh, buen niño! Tú también tienes que ir porque no tienes ni un tatuajito, ¿no? Yo quisiera uno, soy muy creyente de Dios, ya lo con Dios. ¿Ya estás grande para un tatuaje? A ver, Diego, 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 venga. Mira, me encantó cómo gritó Caín, ¿se anima a hacer lo mismo? A ver, ¿me lo puede enseñar, Caín? Tienes que hacerlo con carisma, ¿no? Ya yo tengo bastante carisma en tu asesco. Bueno. A ver, yo voy a intentar. Bien, bien, bien. A ver, creo que no lo hace bien. ¿Cómo lo hice yo, Caín? Muy bien. Muy bien. A ver, un compañero más poco. Fíjate. Aquí asustan. Estira, no, buenísimo, buenísimo. Qué gusto verte, hermano. Mira, realmente impresionante. Y no escuché bien, ¿cómo hacías con tu pasaporte cuando vas ahí a los...? Otro que pregunta, porque era alto y mira los chaparritos. ¿Qué están gritando ahí? Escuché gritar a mi suegra por acá. A ver, grita de nuevo, hermano. Nos encanta ese grito de Caín. Nos estaba enseñando cómo estás. Dale, Caín, con fuerza. No, pero realmente no es un grito, ¿no? Es una risa. Estoy sonriendo porque estoy muy feliz de estar aquí. Y no, de verdad, muchas gracias por invitarnos, por darnos el espacio y por no asustarse, ¿no? No, súper buena onda. A mí me encanta. Incluso detrás de cámaras me estaba contando su historia porque realmente es fascinante, ¿no? Es arte. Se requiere tiempo, dedicación, también el pulso. No, y sabes que lo que pasa es que también las personas se sorprenden de tu apariencia, ¿no? Pero cuando no te conocen y no hablan contigo, pero hablan contigo y saben quién eres y se enamoran. Sí, muy bien. No, muy bien. Además, mucha personalidad, de verdad, muchísima fuerza, mucha personalidad. Sí, sí, aquí no es fácil porque tienes problemas con la familia, con la sociedad, con todo, pero pues la forma más fácil de hacerte la vida placentera es siendo feliz tú mismo. Sí, sí. Sin dañar a nadie, es cuestión de tolerancia y respeto. Es cuestión de gusto y te sientas tú a gusto, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo también tengo unos tatuajes y personalmente yo los he hecho porque significan algo. A ver, voy a mostrarlo, Coco, se anima, se anima. No, no me voy a sacar ni polera, mis rodios van a salir a llegar. Está en espalda. Eso es el horario familiar, ¿no? Mira, ahí está. El nombre de mi hijito y el nombre de mi otro hijito, ¿no? Espectacular. Oye, y no, no, por favor a Diego no me lo hagan ningún tatuaje porque las agujas por ahí me lo revientan, va a salir como blusa. No, mentira, Diego. Ven, 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 te vas a hacer un tatuaje. ¿En serio? ¿Te vas a hacer un tatuaje? ¿Me hago? Hola, ¿cómo estás? Un lunar. ¿En serio? Un lunar. Chicos, chicos, algo que hay que recalcar, lo que dice Caín es muy lindo, la tolerancia con todo, que lo importante es ser felices. Y si tú eres feliz, haces feliz al prójimo. Entonces, qué lindo Caín, las palabras que nos dice. Invitar justamente que asistan a este evento de lujo que vamos a tener acá. Sí, igual para toda la familia, pueden ir los tíos, las mamás, los abuelitos, las abuelitas, igual para el arte no hay edad. Y pueden apreciar buenos trabajos en la piel y algo más que es la modificación corporal y la música, ¿no? Buenísir. Quiero reír entonces como vos, Caín. Nos despedimos caer los tres riendo como vos. A ver, uno, dos, tres, vamos. ¡Aara! ¡Aara! ¡Nos despedimos! ¡Buenos despedimos!